Papá Noel, esta Navidad compra todo en Bazar Laguna. Ya estuvo eligiendo camionetas 4x4 a control remoto, bebotes con DNI, motos a batería, electrodomésticos, kits de herramientas, de belleza y miles de juguetes más. Por cantidad, variedad y por la tradicional cuenta corriente y los mejores medios de pago, Papá Noel, esta Navidad compra todo en Bazar Laguna. También, gran variedad de pinos, borlas, luces, guirnaldas para generar el mejor clima navideño. ¡Feliz Navidad! ¡Y felices fiestas! Bazar Laguna, porque en Navidad, sin duda alguna, conviene más. Bazar Laguna está asociado a un grupo de compras de más de 20 comercios de Rosario y Buenos Aires para favorecer en todo a sus clientes y amigos.